Un cambio importante para el sector de transporte ha comenzado. Es sobre todo un cambio de actitud, de conciencia, de querer hacer las cosas bien desde el comienzo. De buscar siempre el bien común y de tomar decisiones adecuadas, enfocadas hacia el futuro, en el bienestar propio y de toda la sociedad. Esto se traduce en la implementación de sistemas eficientes de transporte, que le brindan a toda la comunidad una mejor calidad de vida, representada en productividad, tiempo, eficiencia y distancias más cortas. Un bienestar que se verá reflejado en un sistema de transporte funcional y eficiente para todos, que genere oportunidades de trabajo, además de contribuir al desarrollo social de la ciudad. Por eso es necesario que estos sistemas cuenten con la asesoría y respaldo de una empresa con amplia trayectoria como Daimler, una de las compañías con mayor experiencia y reconocimiento mundial en el sector automotor. Con 125 años de tradición, Mercedes-Benz ha volcado todos sus esfuerzos para especializarse en generar innovadoras soluciones para sistemas BRT, buses de tránsito rápido, como respuesta a los retos en materia de tráfico en ciudades con crecimiento acelerado. Un sistema de transporte masivo bien estructurado es fundamental, ya que impacta directamente el desarrollo de una ciudad y, por lo tanto, el bienestar y la calidad de vida de su gente. Es por eso que países con una mayor evolución en sistemas de transporte masivo han escogido a Mercedes-Benz como aliado estratégico para implementación de la operación de buses urbanos, porque además de sus productos de excelente calidad, hay un servicio y un acompañamiento post-venta único que permite apoyar todo el proceso desde su planeación, análisis, desarrollo y puesta en marcha, brindando además capacitación técnica y un seguimiento permanente. Todo un servicio integral soportado por un equipo humano capacitado y comprometido en garantizar la productividad de toda la flota las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con equipos modernos de diagnóstico y reparación, así como un stock de repuestos que permiten asegurar su disponibilidad inmediata. A través de un adecuado servicio post-venta, se busca garantizar el manejo integral y óptimo funcionamiento del sistema de transporte en todo momento, generando beneficios para el operador y para la comunidad, puesto que se minimiza el riesgo de fallas y deterioro de los vehículos durante su tiempo de uso, lo que, sin lugar a dudas, se ve reflejado en la prestación del servicio sin contratiempos y en una mayor rentabilidad para los operadores del sistema. Daimler Colombia es consciente de lo que cuesta, en términos de tiempo y dinero, tener un vehículo detenido debido a fallas mecánicas. Por eso, ha desarrollado una plataforma única de servicio para minimizar dichos escenarios y su impacto desfavorable. Para cumplir con este objetivo, la compañía se ha especializado en desarrollar diversos modelos de atención post-venta, acorde con las exigencias operacionales de cada sistema de transporte, teniendo en cuenta las necesidades de quienes toman las decisiones, de los encargados de planeación y los operadores, para integrar las infraestructuras locales con su fuerza de trabajo. Para los flotistas, el camino se hace mucho más claro cuando tienen la luz de un adecuado servicio post-venta, la luz de respaldo que los guía por el camino de la calidad y la eficiencia. Y a este acompañamiento, solo lo puede dar un aliado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!